ahora sí lo está esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera salió última Dominating Ford mientras tanto en los primeros 100 metros activa a la delantera por tres cuartos de cuerpo Internet Café adentro al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero están luchando Miss Double Jet y Indies Candy en el poste de los 800 activa un cuerpo al frente Internet Café al segundo lugar a medio Indies Candy al tercero al pescuezo en el cuarto Miss Double Jet a tres en el quinto se coloca afuera Ron Binky Ron van acercándose al poste de los 500 activa sigue dominando con dos cuerpos para el segundo lugar la lucha es fuerte ahí está Internet Café Indies Candy también Miss Double Jet ya solamente un cuerpo de estas en el quinto lugar avanza por fuera de todas Ron Binky Ron faltando 250 para el final Ron Binky Ron al ataque a la parte de afuera y pasa a la delantera despega cuerpo y medio Reina María más afuera pasa al segundo y está encontrando aquí en los 75 finales Ron Binky Ron por el pescuezo Reina María es fuerte afuera Reina María por el pescuezo segundo Ron Binky Ron para el tercero Dominating Ford luego activa con Indies Candy el resto atrás con timing Inverta en la última posición en la última posición realise siega